3 años son 1095 días, en 3 años puedes terminar una carrera profesional en alguna de estas prestigiadas universidades y 3 son los tristes tigres que tragaban trigo en un trigal y más de 3 temas podríamos sacar definitivamente si ese fuera el propósito de este video pero la relevancia del número 3 realmente no es esa, es que hace 3 años fue mi primer día sobrio por estas fechas de hace 3 años se cocinaba en mi mente la idea de reiniciar mi vida de cambiar toda la forma en la que había vivido y de dejar de sentirme tan mal, tan miserable venía de sentirme mal, no solo físicamente sino emocional, psicológicamente y con eso pues abrir un canal, documentando mi sobriedad, entretenerme de alguna forma y para febrero 29 de ese año ya empecé como que a subir videos y toda esa onda como una estrategia para no volverme loco en estos 3 años una de mis preocupaciones definitivamente era lo de la música el tocar música era un reto definitivamente importante para mi era raro, pues no sé, comenzar a ensayar e ir a tocadas en estado de sobriedad en mi experiencia pues es algo que no había pasado siempre me ponía hasta la madre y cuando había tocadas pues era la oportunidad perfecta para degustar drogas y bebidas y pues poder iniciar el estar este de braille porque la vida y la música para mi van muy de la mano entonces tocar sin beber fue muy 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 importante y con esto fui aprendiendo de que en verdad me gusta tocar no tanto es la pose o una onda así con la percha se nace realmente me gusta ese fondo de hacer rolas de poder hacer lo que hacen los músicos de crear historias a través de sonidos era para mi muy importante poder seguir tocando o lo sigue siendo es lo que más disfruto en la vida lo que más me apasiona hacer música y es extraño como funciona esto de la realidad antes de dejar de beber solía conocer gente en este rollo musical pero que hasta cierto punto eran conflictivas o tenían igual que yo pues miles de vicios entonces nunca florecía algo chido y como decía el paneche Guevara para quererse hay que parecerse y algo de razón hay en eso de alguna forma atraemos a la gente que anda en la misma onda en la misma vibra que nosotros y afortunadamente comencé a tocar con banda que no bebía y que tampoco ejercía pues presión en nada ¿no? para que yo bebiera tampoco en las tocadas hubo altercados o algún pedo por beber la verdad es que aprendí que es más que posible divertirse sin beber y esto yendo a bares o saliendo a lugares ¿no? o sea es muy posible he socializado mucho sin la necesidad de beber y esto era algo que pensaba que no que sería muy difícil ¿no? lo recuerdo como si fuera ayer pero fue hace tres años y pues he estado aprendiendo eso de miles de formas ¿no? y pues en verdad le agradezco a la gente con la que he compartido el tiempo en todos los sentidos en el musical también porque los veo como mis hermanos compañeros en armas ¿no? precisamente porque me acompañan que a lo mejor no lo saben pero me acompañan en procesos personales fuertes para mí ¿no? y es por eso que es muy importante ese pedo hoy a tres años de sobriedad puedo ver mi decisión pues ya en relativa perspectiva ¿no? sé que el tiempo puede ser una ilusión una broma un sueño pero en este caso me es sumamente relevante contar un año más de sobriedad me doy cuenta de que yo mismo he cambiado en algunas cosas sobre todo en lo social de alguna forma he hecho las paces conmigo mismo disfruto y aprovecho el tiempo que tengo conmigo mismo trato de recuperar algo de lo que dejé en el fondo de una botella por un chingo de años la verdad ahora soy más responsable de mis emociones y de mis decisiones también la verdad es que me sigo equivocando la sigo cagando porque pues a pesar de este perfil de Brad Pitt soy un ser humano pero ahora soy un ser humano que afronta los resultados de mis decisiones en total sobriedad ¿no? por más dolorosos que estos sean porque pues han pasado en estos años pérdidas o cosas que te remueven pero que he manejado pues de una forma más sobria ¿no? totalmente sobria y sigo aprendiendo eso de mí el lidiar con mis emociones siempre he sido muy emocional pero antes solía ocultar mis emociones en la borrachera ¿no? en todo eso y ahora pues estoy mucho más en contacto con lo que siento y con lo que pienso ¿no? y esto ha sido a raíz de todo este proceso de tres años los errores siguen doliendo igual pero sobrio lo afronto distinto sigo aprendiendo sigo equivocándome pero también sigo firme en mi decisión de mantenerme sobrio y sobre todo sigo avanzando la escuela ha sido otra cosa en la que he progresado tal vez no tanto como quisiera pero definitivamente sigo firme y sorprendiéndome a mí mismo con lo que poco a poco voy logrando cosas simples pero muy grandes para mí como preparar una exposición o hacer presentaciones bonitas o esa clase de cosas han sido pues un aprendizaje continuo en la escuela y también me ha permitido conocer gente nueva gente de quien admiro y aprendo muchas cosas en este punto me sorprendo de que ahora a diferencia de cuando bebía me comienzo a rodear de banda que no tiene el beber como su modus vivendi y definitivamente en estos tres años he conocido bastante banda que no bebe y que la neta son buena onda y con algunos otros ahora que lo pienso tal vez solo sea el Camila a quien le mando un saludo pues he tenido somos como compañeros en esta sociedad de sobriedad y eso ha sido algo muy chido eso fue algo nuevo en estos tres años este canal también es evidencia de la continuidad que he trabajado a raíz de la decisión de dejar de beber este es otro departamento donde continúo aprendiendo mejorando y disfrutando del proceso me da gusto que he logrado interactuar con ustedes a través de mensajes y de comentarios hacer videos para ser honesto desde el principio ha sido un acto terapéutico ya que disfruto mucho el proceso tanto de realización como de aprendizaje para mejorar me emociono mucho con detalles como lograr efectos de sonido empatar bien un audio con una imagen esa clase de cosas me dan mucho gusto me hacen muy feliz me he autoprogramado para pensar que he sido un neandertal incapaz de usar tecnología y esa es una de las creencias que más disfruto tumbar poco a poco y definitivamente este canal pues me ayuda mucho en ese departamento y poco a poco este canal se ha ido convirtiendo más que en una terapia de repente pienso que puedo ser útil compartiendo cosas que me gustan sobre todo con los videos de la escuela de los cuales pienso hacer más el responder preguntas dudas interactuar con quienes ven este canal es sumamente gratificante y enriquecedor y recarga la pila de una forma muy chingona es muy buen pedo y sentir que puedo ser de ayuda le da un nuevo giro total y es un motivo adicional para hacer videos y pues al hacerlo a mi estilo así con mi de braille pues la neta es que si me divierto bastante es bien chido y he de decir también que pues por este canal sigue conocido gente china ya sea para conversar en el podcast o para realizar algún video incluso conocí a través del buen instagram que te invito a que sigas a uno de ustedes al buen Pablo que tengo una lección de sobriedad con él pero que se ha ido pues ahí este tardando un poco pero mi estimadísimo Pablo te mando un saludo si es que estás viendo esto y pues pronto estarás o estaremos viéndonos por aquí en estos lares y pues te agradezco no solo a Pablo te agradezco a ti pues si estás viendo este video pues por verlo y si has visto o has tenido seguimiento de este camino de sobriedad pues te dará gusto creo yo ver que hoy son tres años de sobriedad y pues vendrán muchos más y los que faltan diría el buen Alex Lor sin más por el momento ahí te ves te ves Gracias por ver el video.